Yo tengo por las memorias que tienes. No malas pasas, dices, ¿no? Ahí tengo memorias ahí, todos los que llevas ahí. ¿Pero no son de estas? De uno de los nombrados, dices. Y luego grabamos hasta allá, el cerro ya, a juntar toda la línea allá. Lo que viene bajando del cerro así, para con otras, se iguala. Ahí está bien. Ahí, la catarra, la muchacha encuerda. No se ve bien. ¿No le acercas? Sí, pero no se ve tanto hasta aquí. Ahí está. Ahí está. Fíjame, quiero que me las quiera para cuando yo mire todo esto. Allá, el cerro de la luna, todo eso. Estas maldas muy recias. Sí, sí, es verdad.